¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Miren nada más con quien me vine a encontrar, con el señor cara de papá. Un aplauso por favor, un invitado especial. Y como pueden ver, trae el uniforme de los 49 de San Francisco. ¿Cómo ven? ¿Ya ven? Seguimos en el Ball Parade en la Ciudad de México. ¿En dónde? En Avenida de Reforma. Y ustedes siguen en nuestro canal Ritmovisión, porque aún tenemos mucha diversión y mucha más sorpresa. También recuerde que el día de hoy es el 20 de noviembre, por lo cual conmemoraremos el inicio de la Revolución Mexicana. Así que no le cambien, no se mueva y siga con nosotros porque aún tenemos mucha diversión aquí en su canal Ritmovisión. Yo espero que se queden a ver el siguiente video porque seguro está muy revolucionario. ¿Ya lo vieron? No se vayan. Yo me quedo aquí con el señor cara de papá a jugar un poco de americano. No se vayan.